Elegir un buen árbol de Navidad puede ser sencillo, chico, mediano o grande, frondoso o de pocas ramas. Son algunas opciones, pero hay una que es determinante para el medio ambiente. Un árbol natural o artificial. Pues que no es tradición cada año comprar el natural. Se me hace más bonito, ¿no? La familia Morales optó por uno natural. Ellos acudieron al mercado instalado en el parque de Análcom para escoger su árbol. A parte de que ellos tienen también la necesidad de obtener algo, ¿no? Que sea en buena forma, ¿no? Que no sea la tala de árboles, ¿no? Que sean cultivados por ellos mismos, ¿no? Para conservar, pues más o menos es un mes, ¿no? Un mes y medio. De ahí, bueno, lo donamos a África o que se le dé uso, ¿no? Para no contaminar. Para no contaminar. De acuerdo con especialistas, son más los beneficios que ofrecen los viveros de árboles navideños que la producción de artificiales. En promedio, la vida útil de un árbol artificial es de cinco años. El tiempo que tarda en degradarse es superior a los 100 años. En costos, la inversión inicial para un árbol natural es de 300 pesos de tamaño normal. En el caso de los artificiales, el precio supera los mil pesos. Y aunque nos dura aparentemente varios años, cinco, diez años cuidándolos, al final del subciclo de vida finalmente volvemos a contaminar. Ya sea incorporándolo en un proceso productivo a través del reciclaje o arrojándolo al relleno sanitario, ocupando un espacio, ¿no? En Puebla existen ejemplos de esto. Actualmente el gobierno apoya a más de 20 grupos ejidales, divididos en siete municipios como Chignahuapan, Santa Rita Tlahuapan, Teciutlán, San Martín Texmelucan, entre otros. Y están cultivando los árboles para esta temporada en terrenos donde ellos no generan un problema de contaminación. Son especies muy resistentes, incluso cuando nosotros compramos, favorecemos el crecimiento económico de estas comunidades. La decisión es suya, artificial o natural. Finalmente la Navidad no la hace un árbol, sino quienes se reúnen en torno a él. Informo para SICOM Noticias, Jonathan Arroyo.